Es un peligro, es tu herida, y yo no sé si estoy curada. La Leona Dormida reconoció el talento de las nuevas generaciones en la música y citó el caso de Belinda. Un poco rebelde, pero sí me hace que es una chava que tiene talento y habría que sacarle bastante a ella. De las nuevas generaciones te podría nombrar a Belinda. Por otro lado...